Nada de congruencia tiene las cifras que mostró ayer Sinajer, donde el departamento de Cortés solo reporta dos casos positivos. Los municipios del departamento de Cortés, entre ellos San Pedro Sula, ha elevado las cifras a más de 8 mil personas contagiadas. Lo increíble es que en las cifras oficiales solo se registran dos casos. Acción que no tiene nada que ver con la situación real del municipio de San Pedro Sula. Sí, realmente es importante hacerle conocer a la población que estos casos son notificados según muestras procesadas en el laboratorio. En San Pedro Sula, el día de hoy, tenemos confirmados 8 mil 604 casos, de los cuales la última semana hubo un reporte 158 menos en comparación a la semana pasada. Esto no significa que existe un descenso total o un aplanamiento de la curva como tal, pero sí estamos viendo que hay semanas donde hay un aumento y hay semanas donde hay un descenso. Si estos descensos se mantienen de forma sostenida, podemos decir oficialmente que realmente estamos entrando en una etapa de disminución de casos. Sí, es algo que notifica el laboratorio según muestras que procesan por departamento. Sí, es importante conocer de que el laboratorio de biología molecular de Cortés procesa las muestras de todo el norte y occidente y también se incluye a Islas de la Bahía. Sí, realmente los otros departamentos han tenido un repunte de casos y esto es algo que está dentro de lo que se espera según las pruebas que se procesan diariamente. Se realizan semanalmente un promedio de 500 muestras control, donde la semana pasada se declararon 256 pruebas negativas, lo que suma al total de recuperados que tenemos actualmente como ciudad de San Pedro Sula. Estamos teniendo arriba del 50% la positividad, se está manteniendo en esta última semana y sí, esto se realiza en base a las pruebas procesadas. Para Noticias, les informó Eri Andino.